¡Muy bien! Estamos aquí listos con el Dr. Jaime Leves. ¡Puede ser para el Dr. Jaime Leves! Lo máximo, mi querido doctor. Vine con esta propuesta increíble, José Luis. Vamos a hablar del rejuvenecimiento facial. Sobre todo para los más maduritos. Pero también hay una curiosita como Emiliana que está aquí porque es importante también la prevención. Pero el doctor no ha venido solo. ¡Ha venido con la guapísima Carolina Ramos! ¡Qué guapa! Mi querida Carolina, ¡qué gusto! En esa es tu casa, donde naciste, donde empezaste tu carrera. Así es, amiga. Muchísimas gracias. ¡Qué joven en esa época! ¡Ay, amiga! ¡Buenos amores! El tiempo no ha pasado con ustedes. ¡Ay, gracias! Estamos guapísimas. ¡Te veo un chicle! ¡En serio! ¡Qué le haces! Estamos guapísimas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, aparte del buen cuidado con la comida, pues siempre es bueno estar acompañado, pues en este caso, de un excelente doctor, como es el doctor acá, mi querido amigo. Además, Levet, maravilloso. Pues, bueno, ahí creo que estamos viendo más o menos la técnica que me hizo. Unos pequeños retoques. Bueno, sí, efectivamente, lo bueno en Carolina... ¿Qué es esto del rejuvenecimiento? Ya, ahí vamos. Rejuvenecimiento facial. Lo bueno en Carolina es que siempre se ha cuidado. Entonces, es una imagen a nivel nacional. Es un complemento. Y ella, justamente, lo que nosotros hacemos es tratar de mantener esa juventud permanente en las personas que salen en pantalla o que viven de su rostro también. Tenemos aquí... Y, por ejemplo, cuidarse en el rostro, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Ponerse crema? Es todo, mira, no, no, es todo. Es sol, es protección solar. Tomar agua. Es usar buenos productos, tomar agua, deporte, lectura. Acuérdate que uno es lo que vive y come. Entonces, es importante un complemento general. En el caso de los hilos, que es el tema de hoy, no es para todo el mundo. Yo tengo pacientes que van, están ya muy caídos. No, hilos no sirven. Parecen pasas. Hilos, hilos... Llegan los cachetes al piso. No seas mal. Hilos es realmente para personas que están en un grado de envejecimiento 1 o 2, que significa que los tejidos todavía tienen soporte. Y vamos a colocar estos hilos para levantar algo los tejidos. No es igual que hacer una cirugía de cara. No es igual. Pero sí un refresh. ¿Hasta qué edad, digamos? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Yo tengo pacientes que están a los 36 años y que necesitan un estiramiento de cara. ¿De cada persona? Depende de cada persona genética, depende de cada evolución, como se cuidó, etc. Lo importante es que tenemos esto para un procedimiento rápido, seguro y que Carolina es testigo. Sin anestesia. Mira, sin quirófano. Que Carolina lo diga. ¿Dolió o no dolió? Vamos a hablar, la verdad. No, la verdad es que mira, sin anestesia no me dolió nada. Sentimos unos pequeños... Lo normal, ¿no? Pinchas, sí, claro, pinchaditas, pero nada, o sea, luego de ahí me fui a hacer una sesión de fotos porque no quedé absolutamente verde, nada, ni hinchada, nada. Ah, ni hinchada, nada. Es in and out, es in and out. Llegas y te vas, no tienes que dejar de hacer tu ejercicio, tu deporte. Ese día no, ese día no deportes, pero el día siguiente puedes hacerlo. ¿Pero Carolina puedo trabajar en una sesión de fotos? Y por ejemplo, en la maquillaje. Permanentemente, salir en cámara, televisión. Eso no, eso no, eso no, sudor no, lo único que es el sudor. Ok. Lo cual es ahí, pesqueña, sol tampoco, durante una semana. Sol, ¿no? ¿En qué parte de la cara se lo puede hacer? Cuello, parte inferior, media de la cara, parte superior no. ¿Dónde te hiciste? Porque parece que no te había hecho nada. Gracias, por lo que es justo, es súper natural. ¿En serio? Aquí. Mira, no se ve ni siquiera donde hemos entrado nada. Oh, tiene una semana, ¿cuántos? ¿10 días hubiese hecho? No tiene nada, absolutamente nada. ¿Verdad? Doctor, yo quiero hacerme en el cuello. Venga, venga, venga. Yo soy yo, yo miro en el cuello. Repito, no es para todo el mundo. Me cuisan escribir personas de todas partes. Doctor, me envían unas fotos que ya son estiramiento. Y otra cosa importantísima, esto va complementado con, también, con más suyo hialurónico para relleno de pliegue. Ah, es buenísimo. Con torcina motulínica y con láser. Pero ese estiramiento no hace que el surco nasogeniano se estire. Por supuesto. Los hilos. Por supuesto, los hilos hacen que esto se disimule. Colocamos un poquito de acido hialurónico, colocamos toxina motulínica para la frente, entre cejos, y hacemos un láser de cara al cuello y frente. Entonces, es un complemento. Carolina, no voy a decir su edad. No, tiene, tiene. Pero parece que es tu edad. Pero es impresionante. Gracias. Bueno, ella se ha cuidado muchísimo y tenemos la suerte de ser su doctor de... Así es. Desde que llegué al país. Desde que llegué al país. No, no hay ninguna complicación, doc. Cero complicación. Diabéticos. No hay nada. Yo quiero saber de eso. Realmente nada. Ni siquiera alergias, diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso. Yo puedo. Dale. No. Ah, ella puede. No, no. No, 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 no. Tengo 27 años. Mira, lo que me acaba de decir es importantísimo. Toda persona necesita un refresh. Siempre. Entonces, si está en cámara, en televisión, las luces, estas luces son terribles. Es correcto. Maquillaje. Y aparte, el estrés que se vive diariamente. Es verdad. Eso hace que chiquillas de 20 y pico de años ya estemos colocando hilos, haciéndole ácido, haciéndole toxina. Y la edad ideal es porque mantenemos los tejidos sanos desde el principio. También ayuda. Claro. No esperemos que cae. Epa. Comienza a mantenerlo y eso dura años, ¿ah? Ojo, años. Increíble. ¿Cuánto dura un hilo? Eso es algo que me preocupa siempre. A ver, ¿cuánto dura? Depende de cómo llegó el paciente. Depende, ahí sí, cómo llegó. Si el paciente llega como Carolina, que siempre se ha cuidado, esto va a durar años. Si llega a destruir. Pero si llega alguien que no se ha cuidado, que mantiene esto, va a durar meses. Yo, por ejemplo. Meses. Por ahí colocamos de nuevo hilos. ¡No, eso es bien! Después colocamos de nuevo hilos y va a durar más. Ah, ya tengo como el tejido más. Entonces, esto es de cuidados, no solamente de este proceso, sino también de Ultherapy, que lo hemos hablado. Ajá. Que lo vamos a hablar. Ultherapy es una máquina. Ultherapy. Es una máquina que estimula las puras elásticas y colágenas. Es espectacular. Para el brazo. Entonces, retracción. Para la piel. Esto es un conjunto. Tenemos una clínica, tenemos una clínica con nutricionista, esteticista, cirioplastico, peluquería, todo para dar un look general y mejoramiento de los pacientes. No solamente cirioplastica, sino que Carolina lo sabe. Perfecto. Todo en una sola. Todo en una. Muy bien. Mi querido doctor, como siempre ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estos toquecitos que pude darnos y que nos va a ayudar, no solamente a las mujeres, sino que también a los que sabemos. Oye, 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 ese es un punto importante. Esto es hombres y mujeres. Gracias, mi querido doctor. Los hombres toquen, los hombres van. A ver, como José Luis. Yo me quiero poner boca. Como José Luis de muchas ideas. Tampoco tampoco. Pero vos, ¿qué? Pero no, doctor. Tengo que hacerte otras cosas antes de ponerte la. Mira, si sabes que en los gustos y colores no opinamos los doctores. A veces van, y si es verdad. A ver, a veces hay pacientes que van por algo que le digo, no, no te hago. Y después se van a otros sitios y le dicen, doctor, me lo hice y mire cómo me quedó. Tú debes saber qué hacen, qué no hacen. Pero a mí, ¿saben qué me parece genial? Que personas como Carolina Ramos, como de pronto nosotros, podemos decirlo sin tabú, sin tabú, me dice esto. Y le da a otras personas a darse la oportunidad. Ok, no nacimos así, nos hacemos nuestros toquecitos. Todos necesitamos. Porque no es una mujer real. Exacto. Con pequeños detalles que como el doctor nos pueden ayudar. Pero va a ser un honor, la próxima entrevista va a ser con todos ellos, ya hechos mucho más... Yo voy, yo voy. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a venir gasteando, vamos a venir gasteando todo lo que dice. O sea, Luis se va a sacar la pampada y yo me voy a... Y la boca. Estirar el cuello. Y la boca. Isaac, Carolina, que te vas a hacer tú, Isaac, que te vas a hacer tú. Tienes 40 años más todavía de modelaje, Carolina, fácil. vamos con más, gracias gracias Carolina